¿Pero tú? ¿Por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Y James Joyce que el monseu retrat d'un artista adolescente em va crear una úlcera a la ploma. Algunas con los pezones duros bajo el milagro de sus puntillas. De noche aman sus carnes. Planeaste el robo del siglo, rescatar a Paul Simonón de su bajo. Todo buenos planes. Nunca le dije gorda, le llamaba mi pequeño planeta expulsado del cielo, mi hamburguesita doble, mi ballena. Segura parte. Sempre, quan cau el taló, comença la tragédia.